Nuestros pasajes de la historia de hoy están dedicados a un amor, a un romance que hizo vibrar al siglo XI hispano. Me refiero, como es odio, a ese enlace, a esa unión que se dio entre dos mundos. Ocurrió aquí, ocurrió en Hispania. De un lado, Zayda, la princesa de la corte sevillana, la hija de Almutamid y de Itimat, llamada también la Rumaiquilla, una muchacha criada en ambientes hedonistas, palaciegos, cultivada en disciplinas tales como la música, la poesía, las relaciones sociales. Zayda encarnaba a la belleza, lo mejor de la belleza andalusí. Y quedó prometida a uno de los reyes más vigorosos, más guerreros, uno de los personajes más importantes del medievo cristiano aquí en Hispania, Alfonso VI, rey emperador de Castilla y de León. Una pareja que daría muchísimo que hablar. Estuvieron prometidos 22 años. 22 años en los que se conocieron poco a poco, en los que se enamoraron cada año mejor que el anterior. Alfonso VI, un leonés de rancio bolengo, Zayda, pulcra, exquisita, bella, bellísima. Y ocurrió en el siglo XI, un siglo de revueltas, un siglo interesantísimo para nuestra historia patria, en el que la población se multiplicó por tres, eso sí, siempre a expensas de racias, aceifas, masacres, mortandades. La media luna contra la cruz y viceversa. En un tiempo de expansión coránica. En un tiempo lúcido, cuando los musulmanes denominaron a esta tierra, Al-Ándalus, la tierra antigua de los vándalos. De este solar, se enseñorearon durante 780 años. Un tiempo pleno de avances, retrocesos, mestizajes, culturas que iban y venían. Y en ese vergel pródigo para la historia, miles de árabes y berberes, irrumpen en la península ibérica. Hasta entonces, los visigodos, ese pueblo germánico, llegado del centro de Europa, se habían enseñoreado de la península ibérica durante 300 años. Tres siglos en los que apenas encontraron oposición externa. Pero había llegado la oportunidad de la media luna. El Corán avanzaba imparable. Y los árabes, los berberes norteafricanos, aprovecharon semejante oportunidad. Una debilidad manifestada por las diferentes facciones visigodas, los vitizanos, los seguidores de Don Rodrigo, el último rey godo, pues aprovecharon esa situación de guerra fratricida para entrar directos al centro, al corazón del mundo visigodo, al corazón del reino toledano. Y en poco más de dos años, se habían hecho los dueños de la situación. La batalla de Guadalete despojó de forma sangrienta al rey Don Rodrigo de su corona, de su cetro y de su tesoro. Hispania se había perdido para la cristiandad. Era capítulo, era momento para la rúbrica musulmana. Aquellos miles de valientes combatientes sarracenos no tardaron en llamar a sus mujeres, a sus prometidas, a sus hijas. Y de forma inexorable se fueron asentando en los diferentes lares de la tierra hispana. Los sarracenos habían llegado para quedarse, para entender que la convivencia podría ser posible. Y así transcurrieron los años, siempre a expensas de enemigos externos y también en la propia península, pues no en vano los visigodos no tardaron en golpear, no tardaron en liberar geografía suficiente para la implantación de los primeros reinos peninsulares. Ahí estaban los reinos cristianos, empezando por el núcleo original, por Asturias. Centurias cubiertas por la sangre, por el dolor, por la guerra. Se fijaron fronteras de nadie, tierra de nadie. Jamás, ni un bando ni otro, se atrevió a someter esos sitios. Eran lugares de paso, lugares de trasiego, lugares solo destinados a la morada de los ejércitos. Y así surgieron las marcas fronterizas establecidas por los musulmanes. Marcas cuyos epicentros podían ser Badajoz, Mérida, Toledo, Zaragoza. Y así se fueron creando los reinos cristianos por el norte y el mundo musulmán en su Al-Ándalus, en su querido Al-Ándalus. Pero, en 1031, surgió la desgracia para los seguidores del Corán. Y es que se disolvió, se deshizo el sultanato. Y aquel sultanato independiente pasó a ser una suerte de taifas. Taifa es un término que viene en árabe a denominar tribu, familia. Y no menos de 20 taifas surgieron tras el desplome del sultanato. ¿Acaso las principales fueron las de Sevilla, la de Valencia, la de Murcia, la de Córdoba, la de Zaragoza? Pero vamos a detenernos un momento en la sevillana. Una taifa poderosísima. Con un linaje instaurado que siempre supo velar por el mecenazgo cultural y sobre todo por la expansión militar. Sevilla era luminosa, imponente. Y hubo un tiempo en el que los dirigentes de aquella taifa soñaron con poseer al Ándalus. Y de ese modo, las tropas hispalenses fueron a la batalla, a luchar contra sus vecinos, a apoderarse, por ejemplo, de Córdoba o de la taifa de Silves. La cuenca del Guadalquivir parecía súbdita, parecía vasalla por entero de la taifa sevillana. Pero había peligros. Las taifas no eran tan poderosas como entonces fue el sultanato o los emiratos. Y desde luego debían buscar aliados. En el norte de África surgían poderes emergentes. Uno de ellos el de los almorávides. Una casta de guerreros integristas, fundamentalistas, abrazados férreamente al Corán y que acusaban a sus hermanos de fe en la península ibérica de ser hedonistas, de haberse abandonado a la molicia al placer, de estar demasiado impregnados por el gusto de la Europa Occidental. Los almorávides amenazaban con la invasión y se preparaban, preparaban sus armas para irrumpir en la península ibérica en ese siglo XI del que estamos hablando. Las taifas temerosas de sus vecinos y rivales, por un lado, y de los propios almorávides en el norte de África, tenían que pedir con demasiada insistencia ayuda, curiosamente ayuda, a los reinos cristianos, que tanto tiempo les habían batallado. Y de ese modo nacieron las parias, los tributos, materias primas, oro, arraudales, que las taifas entregaban a los cristianos a cambio de protección militar. En concreto, la taifa de Sevilla no tuvo ningún inconveniente en estrechar lazos con el cada vez más influyente reino de Castilla y de León. Los intereses del viejo reino leonés y del reino recién nacido de Castilla se habían fusionado. y ambas entidades caminaban juntas en ese tiempo llamado de la Reconquista. Al Mutamid, el rey poeta, el hombre luminoso, el mecenas refinado, pagaba gustoso esas parias a cambio de protección y en tiempos del rey Alfonso VI, la verdad es que el oro llegaba a buen ritmo a las tierras de Castilla y de León. Incluso el rey Alfonso VI no dudó un solo instante en enviar a su alférez, a su mejor hombre, a don Rodrigo Díaz de Vivar, al Cid Campeador, a luchar en tierras sevillanas a favor de Al Mutamid. Y dicen que de esas guerras Al Mutamid fue generoso y correspondió al Cid con regalos estimables, uno de ellos, el mismísimo caballo Babieca. Un hermoso ejemplar de raza andaluza que acompañaría al Cid en sus exilios, en sus batallas, en sus guerras. Pero el Cid luchó, puso su espada al servicio de Al Mutamid. La verdad es que era una relación gozosa a la que se estableció entre Alfonso VI y Al Mutamid. Al Mutamid también tiene una historia digna de ser contada. Sobre todo en su momento más íntimo. Dicen que Suarén rebosaba en mujeres bellas. No menos de 800 acompañaban al monarca. Mujeres, favoritas, esclavas, hijas, sirvientas. Pero sobre todo, Intimat. Intimat era la mujer más culta de su tiempo. Era todo un ejemplo en Sevilla. En ese siglo XI la cultura estaba muy extendida entre los arenes, por los arenes, y también entre la aristocracia, las mujeres de la aristocracia. Ahí estaban las almeas, por ejemplo. Las almeas provenían de esa aristocracia, de esa nobleza, e instruían en palacio a las jovencitas de los linajes gobernantes y de las grandes familias económicas. Pues esas almeas sabían todo lo que había que saberse, por ejemplo, en poesía, en música, en danza, en relaciones diplomáticas. Y las almeas instruían a esas jovencitas para que tuviesen un buen porvenir, un buen destino. Por tanto, había una clase cultivada entre las féminas andalusíes que daría muy buenos frutos. En ese siglo XI se censaron al menos 40, 40 poetisas célebres cuyos documentos, cuyos papeles, cuyas poesías han llegado a nuestros días. Un momento interesante para la cultura. Mujeres que modulaban sus voces para acompañar esas ensoñadoras veladas bajo el cielo andalusí. Pero que también eran libre pensadoras, el caso de Balada, por ejemplo. Balada era una mujer indómita. Balada fue una poetisa nacida hacia 1011 y que desde luego siempre puso en problemas a los prebostes religiosos más destinados a lo que ellos entendían como buena educación, buen comportamiento de las féminas, siempre debían estar aisladas en las habitaciones más ocultas de palacio y siempre a expensas de ser gobernadas por sus maridos, por sus hombres. Pero la verdad es que la mujer musulmana de aquel tiempo gozaba de algunos privilegios, por ejemplo, el del divorcio. Si el marido, que le tocaba en suerte, no era capaz de darle la misma vida que le había dado el padre a ella, ella podía solicitar el divorcio. También por cuestiones de ausencia prolongada en la guerra o por malos tratos. Ellas podían pedir el divorcio, eso sí, debían esperar al menos 3, 4 meses para que se constatase que no estaban embarazadas y ya entonces podían tomar otro marido. Incluso había cierta permisividad en determinados momentos con el asunto del aborto también. En fin, que las mujeres musulmanas, lejos de lo que se pueda pensar, sí que tenían esos privilegios. En un mundo masculino, en un mundo machista, no estaba mal conseguir algo. Pero es que Balada superó cualquier expectativa porque ella se negó a llevar velo. No quiso llevar velo. Y por si fuera poco, quiso tomar habitaciones cerca de la calle, cerca de donde estaba el pueblo, donde transitaba la gente. Ella había sido hija de uno de los últimos sultanes cordobeses, al Mustaquí. Bueno, pues ella, muy noble, con la sangre azul, más azul no se podía llevar la sangre de Balada, pues se opuso a esa disciplina coránica y pensó por sí misma y lo reflejó en sus escritos, donde incluso se puede atisbar cierta ironía hacia el mundo machista que dominaba por entonces. Bueno, pues como Balada hubo muchas. Ya os digo que nos ha llegado documentación de en torno a unas 40 poetisas celbres, aplaudidas en su tiempo. Y Zahida estaba destinada a esos menesteres. Ya os digo que sus padres eran amantes del arte lírico, de la poesía, de la belleza, Almutamid e Itimat. Dicen que ambos se conocieron mientras Almutamid paseaba por las riberas de un río. La taifa sevillana acababa de anexionarse el reino de Silves y Almutamid era el gobernante delegado por su padre de aquellas tierras. Almutamid era, como digo, un claro amante de la poesía, pero en aquel momento había sido muy guerrero, había librado muchas batallas, era todavía casi adolescente y había compuesto unos versos y no conseguía ultimar, no conseguía rubricar esa composición poética. Paseaba vestido de plebeyo para mayor intimidad, se mezclaba con las gentes, le gustaba mucho saber cómo era su pueblo y paseaba por esas riberas. Y según nos cuentan los romanceros medievales, en uno de esos paseos, mientras que entonaba en voz alta esos versos inconclusos, escuchó una voz, una dulce voz que provenía de las riberas de aquel río. La voz, nada más y nada menos, que había puesto punto y final a esos versos, había dado el enigma, había dado la clave para el enigma poético. Intrigado, Almutamid se acercó y comprobó para su admiración que el artífice de aquel hallazgo era una esclava, una supuesta esclava que estaba empleada en tareas de lavandería. La esclava era bellísima. Almutamid la interpeló, le preguntó por su nombre, ella dijo que se llamaba Itimat, él le dijo ¿eres esclava? Sí, soy esclava de otro señor, afirmó ella. ¿Pero eres su esposa? No, no lo soy. Almutamid siguió preguntándole y al poco ya no pudo más y desveló su verdadera identidad diciendo que era el príncipe, que era hijo del rey de la taifa sevillana. Itimat no es que le creyese mucho por aquellas vestimentas, pero al poco Almutamid aseguró que compraría su libertad. En efecto, así lo hizo, el señor de Itimat accedió a venderla y desde entonces nunca más se separaron. Con el tiempo, Almutamid llegó al trono de Sevilla tras el fallecimiento de su padre y en compañía de él aquella antigua lavandera, aquella antigua esclava que supo poner un broche de oro aquellos versos inconclusos. Juntos compondrían muchos poemas y juntos dieron esplendor y belleza a la taifa sevillana. Una pareja recordadísima que se amó hasta el final, incluso en el exilio, cuando los almorávides les destronaron, cuando los almorávides tomaron Sevilla y Córdoba, pues Almutamid y su esposa, llamada popularmente la Rumaiquilla, se marcharon al exilio en compañía de todo el harén, toda la corte, aquello debió ser impresionante, asunto que ocurrió, que trascendió en 1091. Bueno, pues una historia fascinante la del Almutamid, el rey poeta y su mujer Itimat, la Rumaiquilla, y dieron una buena prole a la humanidad. Por tanto, cuando Almamun falleció en combate en 1091, pues es aquí cuando ella pudo quedarse al fin libre y viuda. ¿Qué sentido tiene entonces que fuera prometida en matrimonio el rey Alfonso VI en 1078? Es complicado. Por eso, yo creo que todo el mundo se inclina a pensar que era en verdad hija de Almutamid. Y de ahí que le encomendase una misión esencial. En 1078 fue prometida de matrimonio como hemos dicho al rey Alfonso VI. Pero por entonces el buen rey castellano leonés estaba casado con doña Inés de Aquitania. No obstante, Alfonso VI quería estrechar lazos con su amigo sevillano y le dijo no debes preocuparte. La salud de mi esposa parece frágil. Acepto ese compromiso pues tarde o temprano nos acabaremos casando. Por tanto, Zaira quedó comprometida con Alfonso VI en un periodo la verdad es que larguísimo porque iba a estar comprometida con el rey nada menos que 22 años por diferentes capítulos y situaciones desponsorios. la verdad es que por entonces la orden de Cluny una orden monacal muy influyente del momento pues imponía siempre su criterio en los diferentes cortes cristianas de Europa y claro, Castilla y León no iban a ser menos. Por tanto, el futuro San Hugo uno de los grandes dirigentes de la orden Cluny pues se acercó se acercó a Castilla y León y habló con el rey. El rey el monarca estaba muy preocupado porque no no obtenía descendencia no varonil no tenía hijos varones que le pudiesen suceder si tenía muchas relaciones tenía amantes pero incluso esta les daban hijas que por cierto una de esas hijas proviente de una amante finalmente fue la que dio lustre a la casa real portuguesa siendo madre esta fue Teresa siendo madre de Alfonso Enríquez el primer rey de Portugal bueno pues eso viene del linaje bastardo de Alfonso VI pero como digo Zayda esperaba anhelante ya le hablaban de su futuro marido también hacían lo propio con Alfonso le contaban la belleza el refinamiento de Zayda pero claro la orden de Cluny San Hugo imponían sus opiniones y el rey trataba de encontrar esa descendencia daba moratorias daba toda clase de excusas al mutamid al impaciente al mutamid pero Alfonso VI se seguía casando con cristianas y de ese modo gracias a la influencia del futuro San Hugo Alfonso VI optó cuando falleció Inés de Aquitania en efecto tenía una salud muy frágil muy quebradiza pues Alfonso VI optó por casarse con Constanza de Borgoña y tampoco tampoco llegó la descendencia y a Constanza de Borgoña le sucedería Berta y no no llegaban los varones pero si en cambio llegó Zayda año 1091 Zayda tiene 25 años de edad y lleva 13 esperando a su amado Alfonso VI en ese año los almorávides ponen cerco al reino de Sevilla y al mutamid no tiene por menos que enviar a su mejor embajadora y en una ruta llena de peligros si llena 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 de incertidumbre Zayda emprende paso emprende camino hacia Castilla lleva la misión de solicitar ayuda al rey Alfonso VI y lleva en su ajuar la promesa de matrimonio y una dote espléndida una dote como jamás se había visto tanto que ha pasado a la historia como la dote de la mora Zayda numerosas ciudades enclaves en tierra de nadie en la zona de la actual Cuenca Cuenca Huete Uclés la verdad es que eran tantas las propiedades que Zayda llevaba como dote que Alfonso VI quedó enamorado al ver a su prometida y también quedó prendado de la inmensa fortuna que llevaba como regalo de bodas pero sobre todo Zayda llevaba la misión la misión concreta de solicitar al rey castellano leonés que ayudase a su padre que enviase tropas hiciese lo posible por salvar Sevilla Alfonso VI trató de reaccionar envió una hueste que fue repelida por los almorávides en aquel tiempo Castilla y León se había expandido a costa de Madrid por ejemplo o del reino toledano conquistado en 1085 pero no tenía suficientes fuerzas militares para abatirse con los almorávides muy numerosos muy bien pertrechados por tanto en ese año 1091 el reino de Sevilla después de un sitio tremendo cae cae no sin combates curueles pero cae y el rey Almutamid su esposa y toda su corte marchan al exilio Zaira se queda sola en Castilla ¿qué será de ella? pues en ese tiempo parece que se enamoró tanto de Alfonso VI y este a su vez de Zaira que se convirtieron en amantes o más bien ella se convirtió en su barragana barragana era un término que se utilizaba entonces cuando un cristiano tenía un amante musulmana pues esta era denominada barragana y ese amor se fructificó en hijo varón en 1094 Sancho el infante Sancho llamado a ser heredero de la corte heredero de la corona pero cuando nació Sancho Alfonso VI seguía casado y tuvo que esperar hasta diciembre de 1099 cuando falleció su esposa Berta para al fin decir sí a Zaira 22 años después se pudieron casar el 14 de mayo de 1100 terminaba el siglo XI y terminaba por fin la espera de una hermosa princesa musulmana Zaira se había convertido al cristianismo se había bautizado bajo el nombre bajo la gracia de Isabel y desde entonces fue Isabel la mora Zaira y pudo al menos ser emperatriz reina emperatriz durante algún tiempo por lo menos hasta 1107 en ese tiempo se amaron se quisieron y todo el mundo quedó deslumbrado por semejante amor por ese gran romance la mora Zaira Isabel falleció con 41 años de edad y a tiempo de no ver a su hijo a su hijo que murió en la batalla de Uclés en 1108 allí murieron 3000 caballeros castellanos 3000 caballeros cristianos frente a los almorávides fue una batalla despiadada en una por cierto en una de las posesiones de Zaira entregadas como dote pero Zaira murió un año antes de que lo hiciera su hijo con tan solo 14 años Alfonso VI falleció al poco también lleno de amargura lleno de pesar por ver como su hijo su querido hijo su heredero había fallecido así que en tan solo 3 años fallecieron esos 3 protagonistas de la historia de España bueno Alfonso VI muy relacionado con las mujeres al final pues claro una de sus hijas Urraca ocupó el trono la primera reina que tuvimos en ese tiempo una historia apasionante llena de amor llena de dulzura llena de paciencia a cargo de Zaira y sobre todo pues al final el rey Alfonso VI supo cumplir su promesa y supo dar a su amante en principio a su amada pues supo darle un trono todo un trono un momento único en el que se fundieron dos mundos con un fruto el infante Sancho por cuyas venas corría tanto sangre musulmana como sangre cristiana fue uno de esos ejemplos de mestizaje gozoso ¿verdad? que lástima que fuera cortado ese tiempo de forma tan abrupta por fundamentalistas implacables llegados del norte de África la historia de la